El número de participantes en concursos de periodismo depende en gran medida de la ampliación de las categorías establecidas en la reglamentación. Además, es necesario ampliar la cobertura para cubrir la variedad de formas para el ejercicio profesional del periodismo en Colombia. No sé por qué en Colombia se han quedado con ciertas categorías. El premio CPB es lo mismo en Bogotá. Y hay otros premios en donde uno trata de decirles, mira, televisión no puede ser una sola categoría. Tenemos crónicas, tenemos reportajes, tenemos programas de televisión, tenemos deportes, ¿cierto? Y si uno puede darle a cada uno de ellos un premio, te aseguro que mucha gente va a participar más. Ampliar las categorías para estimular el trabajo periodístico es fundamental para cubrir las distintas áreas periodísticas. En televisión lo que tú no puedes hacer es colocar una crónica de cuatro minutos o cinco minutos de un noticiero en donde de pronto la hicieron en un día o dos y ponerla a concursar contra un documental que seguramente tomó un mes de planeación, más todo lo que se necesita para grabar. En el caso de los documentales que vimos aquí en Neiva que fueron excelentes, tenían hasta un dron, un helicóptero, si me entiendes, entonces no está parejo. El Huila es uno de los pocos departamentos donde se estimula anualmente con dos concursos los trabajos periodísticos. Yo felicito a la gobernación y también a la asamblea porque tienen estos premios. Mira, estos premios no son en toda Colombia, estos premios son acá y uno tiene que resaltar la calidad de los compañeros jurados también, ¿cierto? Pero al mismo tiempo todo lo que están haciendo ustedes para resaltar la labor de los comunicadores. Estos premios permiten exaltar el coraje del periodista regional para el ejercicio de la comunicación. No es lo mismo hacer uno periodismo en Bogotá, ¿cierto? Con ciertas comodidades y en cierto sentido con ciertas protecciones y hacer uno periodismo en Neiva en donde puede haber más incertidumbre y puede haber, si podemos llamar, un poquito menos libertad de prensa y más intimidación. Yo creo que ese es el gran aporte del periodismo regional. El concurso departamental de periodismo, como el municipal Reinaldo Matiz, deben modificarse para colocarlos al tenor de la actualidad, haciéndose necesario ideas, propuestas, iniciativas, argumentos o simples sugerencias. Todo menos indiferencia y menos una ocasión más que propicia para mostrar la marcada parcialidad de los medios de la información. Nadie da de lo que no tiene. Nadie da de lo que no tiene. Nadie da de lo que no tiene. Nadie da de lo que no tiene.